Necesito que los distraigas. ¿Es en serio? ¡Vamos a morir! ¡Hay una nave espacial! ¡Escúchenme y regocíjense! A ver, perdón, la tierra hoy está cerrada. Así que empaquen sus cosas y lárguense de aquí. Guardián de la gema. Este animal parlanchín habla por ti. Claro que no, yo hablo por mí mismo. ¡No sirve! ¿Van a ir de puntas? No, no quiero, pero cuando obtengo lo que deseo... ¡Sal! ¿Y el otro sujeto? Tony, ¿y eso de dónde vino? Nanotecnología. ¿Te gusta? Una cosita que... Hola, guapo. ¿Todo bien, señor? Niño, ¿de dónde saliste? Ya estoy... La cosa de las llamas hay le penas. ¿Se llama? Gracias por ver el video.